En las fronteras, en las calles, en las escuelas, tenemos ejércitos y no nos han dicho la verdad que son los genocidas de los pueblos por eso es que estamos este día tan importante para que paren los genocidios para que paren las matanzas que están haciendo contra nuestro pueblo porque nuestro pueblo lo único que quiere es la libertad y la justicia y vivir con democracia queremos un mundo donde quepan muchos mundos y donde todo el ser humano no tenga que estar peleando por el imperialismo ni por el poder que existen para todos nuestros hermanos sobrevivientes en las guerras no queremos más guerras, no queremos más genocidios ¡Alto a todo esto! Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron sobreviviendo, dije, sobreviviendo Tengo un poema escrito más de mil veces En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra Yo pisaré estos campos sobreviviendo Todos frente al peligro sobreviviendo Tristes y errantes hombres sobreviviendo Sobreviviendo Que se escuchen todos Sobreviviendo 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 So Cisco Y eso que yo reía como un miguero Tengo cierta memoria que me lastima Y no puedo olvidar lo de Palestina Cuánta tragedia sobre esta tierra Hoy que quiero reírme apenas si puedo Ya no tengo la risa como un jilguero Ni la paz de los pinos del mes de enero Ando por este mundo sobreviviendo Que se escuche Sobreviviendo 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 Ya no quiero ser solo un sobreviviente Quiero elegir el día para mi muerte Tengo la carne joven roja la sangre La dentadura buena y mi sueño urgente Quiero la vida De mi siniente No quiero ver un día manifestando Por la paz en el mundo a los animales Como me reiría este loco día Ellos manifestándose por la vida Y nosotros apenas sobreviviendo Todos Sobreviviendo 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 No olvidemos todo esto Estamos cansados de la guerra y el genocidio Muchas gracias Muchas gracias